Él es un caballero de sabor antiguo, que no pide tregua ni tampoco amigos. Él es un hombre libre que jamás fue esclavo, ni del dios dinero, ni del mismo diablo. Él es un corazón enorme, un espejo de la vida, una larga poesía. Él es un pájaro sin rumbo, un amante caprichoso, que por quererlo todo, se va quedando solo. Él es un niño viejo, medio sabio y loco, con el alma joven, pero el cuerpo roto. ¿Es ahí donde guardas los documentos de la organización? No. ¿Qué significa esto? Que tienes que hacer el pacto. Que creíste que bromeaba cuando te dije que los ambiciosos le vendemos nuestra alma al diablo. Quítate cualquier objeto de metal que lleves encima. Llegó la hora de iniciarte. Esto es la fuente de mi poder. Pero esto es brujería. Es magia. Por fuertes que seamos, siempre necesitamos apoyarnos en algo. Y usar las fuerzas de la naturaleza para obligar a las potencias invisibles a que actúen con arreglo a lo que deseamos de ellas. ¿Quieres decir que uno puede dominar esas fuerzas? No. Pero en un momento determinado, y bajo ciertas circunstancias, pueden ser manipuladas. Por eso es preciso observar rigurosamente las condiciones de tiempo, de lugar y operación. Porque si existe cualquier falla, por pequeña que sea, quedamos expuestos a la acción de poderosísimas fuerzas. Y existe el peligro de rebote si no las controlamos perfectamente. Estas son reglas elementales y sencillas con las que te irás familiarizando cuando pase el tiempo. Y ese retrato es el eslabón que yo necesitaba que por fortuna encontró tu hermano Raúl. Fue nuestro antepasado. Lo quemaron por brujo. Y ahora me sirve de conducto para llegar a ciertas potencias. ¿Quieres decir que te obedece siempre? No. No siempre. Pero ante él tienes que hacer el pacto. Pon tus manos aquí. ¿Estás ahí? Danos una señal de tu presencia. ¿Estás ahí? Un golpe significará que sí. Este es mi hijo Jorge. Ocupará mi sitio cuando yo falte. Y mientras tanto pondré en sus manos mis secretos. Mi poder. Repite junto conmigo. Este es mi pacto ante Bael. Lucifer. Satanás. Este es mi pacto ante Bael. Lucifer. Satanás. Y todas las potencias oscuras. Y todas las potencias oscuras. A quienes serviré. A quienes serviré fielmente. A quienes serviré fielmente. Porque quiero el poder. Porque quiero el poder. El poder supremo. El poder supremo. El poder. El poder. El poder. El poder. Así que ya lo sabes. No te cases con ella. Así como lo vas a impedir. Matándote. Si es preciso. Yo no creo en las supersticiones de mi padre. Pero vamos a hacer la prueba. Te ordeno que desaparezcas a Felipe Reina. Porque me molesta. No veo, papá. No veo nada. No veo nada. Fue el retrato. Es ese maldito retrato. No veo nada. Papá. Llévame con un médico. No puedo ver. Llévame con un médico. ¿Cómo pediste esa ayuda? Le pedí ayuda. Pediendo sinceramente. Tú me dijiste que yo podía pedirle lo que quisiera. Y le pedí ayuda. Pero, ¿se lo pediste sinceramente o acaso te burlaste de él? No. No, se lo pedí. Se lo pedí bien. Llévame, llévame con un médico. Pide perdón o te quedarás ciego de por vida. Perdón. 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 ¿Era verdad? Claro que es verdad. Y no vuelvas a jugar con esto. Ni desates fuerzas que después no puedas controlar. Sí. Tienes mucho que aprender. Mucho. Mucho más de lo que yo pensaba. Ahora sube a tu cuarto. Mañana seguiremos hablando. Sí. Perdón. Perdón. Él es un caballero de sabor antiguo, que no pide tregua ni tampoco amigos. Él es un hombre libre que jamás fue esclavo ni del Dios dinero ni del mismo diablo. Él... Él es un caballero de sabor antiguo. Él es un caballero de sabor antiguo. Él es un caballero de sab ¡Gracias!